Expo Monca 2018 Señores, se está disfrutando con el maestro Yoha Veras Levántame la mano, levántame la mano, levántame la mano, levántame la mano Si Monca quiere Yoha Veras que le hagan un abullito, un abullito para el maestro Recuerden que eso está a las 6 de la mañana Levántame la mano quien quiere que sea hasta las 6 de la mañana Levántame el destino, el sol, el liento y la luna El Señor acompá el mundo Deja que te hague ¡Hacé tu me vas hoy! Que el dolor y el dolor de la pena fe En mi corazón Deja que te hués de la mañana Música Soy un hombre hermano Que menos hermano Vesta la mujer Pongo niante mente bien